Encontramos entre Puno y Ferrocarril a estas horas de la mañana, donde pues aparentemente un sujeto en estado de paridad había sido lanzado de un vehículo y encuentra pues diversas heridas en el cuerpo, hasta lugares han acercado diversos efectivos policiales para poder reducir a este sujeto que realmente está también atacando a todos los policías y no se deja trasladar hasta la comisería. Este sujeto pues había causado destrozos, se puede observar que toda esta pared es lo que ha hecho pues caer esta pared porque estaba pues de hecho de calamina y de palos entre Puno y Ferrocarril, lo había destrozado completamente también afectando a la casa del lado. Tras comunicarse con su familia llegaron conocidos, sin embargo, a una cuadra de donde lo encontraron tirado, el joven se lanzó a un taxi en la avenida Ferrocarril e intentaba volver a hacerlo. A ello, nuevamente policías de la comisaría de Huancayo lo retuvieron. Ya con la presencia de quien sería su madre, redujeron al joven al parecer habría pues consumido algunas estupefacientes para tener este comportamiento. Con heridas en el cuerpo fue derivado a su casa, el joven no tendría sus pertenencias y vecinos del lugar mencionaron que habría sido lanzado de un vehículo.